Nos acompaña hoy el alpinista Jonathan García, que ha conseguido ascender los 51.3000 del macizo Maladeta Aneto. Esto ya todo es una hazaña, pero es que lo ha hecho, como digo, en solitario y en apenas unas horas. Ahora lo narra todo en esa película documental. Jonathan, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo decidiste embarcarte en este reto, en esta aventura? Bueno, la verdad que esto viene un poco ligado a una vez que ya empecé a vivir en el Valle de Benasque, concretamente en Benasque, pues yo ya había estado mucho por esa zona, pero nunca había hecho una enlazar así, ¿no?, tantas montañas en las menores horas posibles y al final pues creo que es un poco como la evolución lógica de lo que vengo haciendo en el Valle, pues al final cada vez sales más, intentas buscar cada vez ser más rápido o poder enlazar eso, ¿no?, las máximas montañas posibles en el menor tiempo posible. De hecho, te marcaste un límite de horas, pero fue menos. Sí, creo que al final todo proyecto, todo reto, para que tenga un sentido, tiene que tener un tiempo de salir en una hora y volver, tienes que ponerte un final, porque si no al final sería un poco, digamos, todo valdría, ¿no?, y no todo vale, y me puse 40 horas y la verdad que, bueno, pues algo haría un poco mejor de lo que yo pensaba que tarde 34. Ahí es nada, estamos viendo además ahí también ahora el recorrido, ¿por dónde empezaste y por dónde seguiste? Sí, bueno, busqué un poco, sobre todo, claro, había que estudiar también un poquito, saber en qué momentos iba a coger las horas de noche, no buscar los puntos más técnicos en ese horario, digamos, y luego, bueno, pues como salía en bicicleta, también, pues bueno, utilicé la bicicleta en una zona de pista que se anda bastante rápido, por así decirlo, con ella, y luego ya ahí empecé, digamos, por la vertiente sur del macizo, y luego, bueno, pues enlacé todo, claro, pero para poder enlazarlo todo en un tiempo, en poco tiempo, digamos, había que hacerlo todo por cresta, ¿no?, que es un poco más técnico, pero es todo más directo que no bajando de una cima y subiendo a la otra, y, bueno, pues empecé por el pico Vallivierna, Culebras, y luego ya ahí fui a los seis rúseles, a Almulleres, y luego ya recorrí toda la cresta de Salenques, pero en vez de terminar en el Aleto, terminé en el Alba, y luego ya me metí en la vertiente de llosas y de coronas a hacer las agujas de las crestas. Y es que de eso, de los 3.000 que tenemos en el Pirineo, están muy concentrados, además, en ese macizo, la mayoría, ¿no? Sí, es verdad que, bueno, pues fíjate, hay 217 en todo el Pirineo y solamente en el macizo de Aneto Maladeta, no en todo el Valle de Benasque, sino solo en el macizo de Aneto Maladeta hay 51, ¿no?, que es una gran cifra de 3.000 en un trozo muy pequeño. ¿Cómo es estar también haciendo ese alpinismo de alta montaña durante la noche? Bueno, la verdad que lo tenía todo súper entrenado, entonces sabía perfectamente, ¿no?, o bueno, minutos arriba abajo donde me iba a coger de noche, entonces, bueno, ese tramo ya lo había entrenado, aparte que había intentado que el tramo más de andar, por así decirlo, menos técnico, me tocaría de noche y, bueno, pues ahí tirar un poco de orientación y de dos buenas frontales para abrir un poco el campo de visión. Claro, Jonathan, nos hablas, además, todo el rato de esa técnica. ¿Esto no es apto para cualquiera? Bueno, creo que al final es apto, o sea, si lo he hecho yo lo puedo hacer cualquiera, pero creo que, claro, lleva mucha disciplina y mucho trabajo detrás. O sea, no solo están los dos años que he estado entrenando para conseguir este reto, sino que tampoco partía de cero. Cuando empecé a entrenar ya hace dos años no partía de cero, evidentemente ya había recorrido casi todas esas montañas. Lo que pasa es que de una forma diferente, ¿no? El concepto que tenía antes de hacer montaña era diferente, la mochila que organizaba era diferente. Yo antes venía, iba de Bilbao a Benasque, ¿no?, para hacer esas montañas. Y feliz, ¿no?, de poder hacer esas 51 montañas en 34 horas, cuanto antes hacía una de ellas en un fin de semana. Hablas de la mochila. Por una aventura como esta, ¿qué se necesita? ¿Qué hay que cargar? Pues creo que una de las partes claves de un proyecto así es eso, ¿no? El saber armar bien una mochila, porque tan importante es no dejarse nada en casa como llevar de más. Entonces, al final, pues a base de tanto entrenamiento llevas los gels exactos, llevas el agua exacta, tienes que saber también dónde puedes, claro, no puedes llevar 8 litros de agua o 7, que es lo que pude llegar a beber. Tienes que saber dónde tienes un habituallamiento, digamos, de la naturaleza. O sea, un arroyo, un ibón y, bueno, pues todo eso es a base de entrenamiento. Y luego, pues lo que digo, ¿no?, que la mochila es, al final, el reducir al máximo la mochila, si eres capaz de armarla bien y de que no te falte de nada, puedes ir mucho más rápido y, bueno, pues estás menos tiempo realizando el proyecto. Porque esto fue en verano, ¿no? Sí, esto fue 27-28 de agosto del 2021. Además, en esa época, también pendiente de la meteorología, ¿no?, por las tormentas. Sí, al final, por muy bien que tú estés preparado, el tiempo es el que manda y entonces hay que esperar un poco a que el pistoletazo de salida lo dé la meteorología. Hoy en día tenemos la suerte de que es muy viable y los porcentajes son muy altos de acierto. En las diferentes páginas que se miren es igual. Entonces, bueno, pues aposté, ¿no?, por esos días 27, comenzar el 27, sabiendo que iba a terminar el 28. Y la verdad que en ese sentido tuve mucha suerte porque el tiempo no pudo ser mejor. Y además en solitario, imagino que mentalmente también hay que prepararse, ¿no? Sí, la verdad que escalo mucho solo. El 95% de mis entrenamientos los hago en solitario y la verdad que era un proyecto, no es que siempre salga solo o que siempre me guste salir solo, pero es verdad que este proyecto lo quería realizar solo y para mí tenía un sentido haciéndolo en solitario. Y, bueno, por eso salí solo de casa, sí. Y ahora todo esto narrado en esa película documental. Sí, es una película de un documental, ¿no?, de media hora que no solo abarca el día del proyecto, bueno, realmente es una recreación, ¿no? Yo el día que salí prácticamente no sabía nadie, ¿no?, más que mi mujer y un amigo que iba a intentar este proyecto, con lo que entonces no se pudo grabar nada más que cuatro fotos y cuatro vídeos que saqué yo, pero luego sí que, bueno, unos chicos que tienen una productora, bueno, les interesó. Y hemos estado haciendo durante un año trabajando en la recreación del proyecto. No solo es el día del proyecto, sino que todos los entrenamientos previos que hay, y hemos estado un año pues en las cuatro estaciones, invierno, verano, primavera, otoño, volando con el parapente, bicicleta, esquí de montaña, esquí de pista, escalada en hielo, corredores, crestas, y ahí es donde hemos montado esos 29 minutos y pico que abarcan todo este proyecto y todo el entrenamiento previo al proyecto. Claro, no solo el desafío, sino también la forma en la que tú entiendes la montaña, ¿no? Eso, exactamente, sí, lo que se ha plasmado es eso, ¿no? Ver un poquito pues cómo salgo a la montaña y los entrenamientos que realizo y, bueno, pues si vas a escalar solo ese proyecto, pues tienes que estar preparado para escalar solo, porque no solo es un proyecto físico y técnico, sino que también considero que es de tener una fuerza mental, que eso también se entrena como todo, ¿no? Que el cuerpo al final se le entrena todo, también la mente. ¿Cómo lo podemos ver, si queremos? Bueno, pues ahora mismo lo estoy, digamos, entregando a clubes de montaña y así que organizan sus jornadas de montaña, pues a eventos deportivos relacionados con la montaña, incluso charlas de motivación, ¿no? Yo siempre digo que es un proyecto que hay que darse cuenta de lo que es capaz de hacer uno solo y pues imagínate si hay un buen trabajo en equipo y todos reman en la misma dirección, pues imagínate lo que se puede conseguir siendo un equipo cuando una sola persona ha podido conseguir eso, ¿no? Entonces creo que también vale como charla de motivación, institutos o, bueno. Y después de esto, ¿cuál es el nuevo reto de Jonathan García? Bueno, van un poco todos en esa dirección, lo que pasa es que cada vez haces cosas nuevas, diferentes, necesitas buscar puntos de motivación y ahora la verdad que estoy muy centrado, muy disciplinado con el tema del parapente, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que ahora puede ser un momento cuando las condiciones se den y la meteorología deje, pues hacer un poco parecido, ¿no? Escalar corredores, paredes de nieve, hielo, o sea, lo que es en estación invernal y, bueno, pues qué mejor que bajar volando, nos quitamos el tener que andar muchas horas por la nieve y quitarte esos riesgos y volar todo eso que has escalado, luego tener la suerte de bajarlo volando. Bueno, Jonathan, apasionante todo lo que nos cuentas. Te hemos tenido aquí hoy en plató, yo te invito a que algún día, pues bueno, recibas también la visita a algún equipo de esta en mi tierra y te acompañe a una de esas aventuras, ¿te parece? Yo encantado. Pues venga, tomamos nota. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y suerte para...